¿Qué es el plátano? Entre los beneficios que va a aportar el plátano nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, tiene unos niveles bastante altos de potasio. Y pensar que el potasio es importante porque, si no hay potasio en el alimento, no se puede absorber calcio. Y el calcio estaremos todos de acuerdo que para el tema de los huesos, los ligamentos, las conducciones nerviosas y demás, es fundamental. Si es un increíble tonificante muscular, es decir, aunque os suene un poco raro, los perros tienen agujetas. Y que un perro tenga agujetas es algo que se puede solucionar, porque nos pasa también a los humanos, después de hacer un ejercicio brusco, tomando un trocito de plátano. Es un pequeño truco, lo veréis en los jugadores de tenis que se tiran un partido de varias horas. Cuando hacen un descanso, lo primero que van a comer casi siempre es un poco de plátano. Luego, el plátano tiene también unos niveles bastante altos de vitamina B6. Y la vitamina B6 participa en los procesos de síntesis de glóbulos rojos. Aparte, tiene también mucha vitamina C. Y la vitamina C, aparte de proteger los epitelios, pues es una vitamina que participa en la protección o en la activación del sistema inmune del animal. Lo habéis visto, llega el invierno y el médico, para prevenirnos de la gripe, os da siempre vitamina C. Pues en los perros pasa igual. Además, se ha comprobado que el plátano contiene una serie de probióticos naturales que son muy óptimos para los perros. Es decir, en una dieta blanda, para recuperarse después de un proceso diarreico, nos va a venir muy bien el plátano. De cualquier manera, si queréis conocer cómo tenéis que darle una dieta blanda a vuestro perro tras una diarrea, una gastritis o lo que sea, aquí en este vídeo, con todo detalle, lo que tenéis que darle, cantidades y demás, súper bien explicado. Aparte, el plátano tiene también unos niveles muy buenos de fibra, con lo cual, pues a un perro que pueda tener problemas en su tránsito intestinal, pues le va a venir bien. Aunque luego veremos que el exceso de plátano puede provocar también estreñimiento. Y ya me he adelantado un poco, porque ahora os tenía que hablar un poco de las contraindicaciones. Y dentro de las contraindicaciones, pues lo que os he dicho, si un perro tiene el sistema digestivo que está en orden, que no tiene problemas de tránsito intestinal, pues darle un exceso de plátano puede provocarnos un estreñimiento. Es cierto también que en algunos perros, el plátano puede provocarles diarrea. Por eso la recomendación es siempre, las primeras veces que le dis plátano al perro, poco a poco, nunca le deis un plátano entero, porque es demasiado, incluso para un perro grande, porque es una fruta muy calórica, tiene muchas calorías, pero darle dos trocines, al día siguiente o a los dos o tres días le dais tres o cuatro, ¿de acuerdo? Tres rodajitas, que sea un premio, como una cosa muy especial. Y observando siempre las heces, en cuanto veáis que ha blandeado un poquito, fuera el plátano. Otro problema que puede aparecer es que hay ciertos perros que son alérgicos al plátano. De la misma manera que ocurre con las diarreas, pues tenéis que observar si en su piel aparecen eritemas, eczemas, aparece una formación de caspa, o un exceso de grasa en la piel, que pueda tener una dermatitis egorreica. O sea, cualquier situación anómala que el perro empiece, que veáis que le pica la piel, justo a los dos o tres días de haber empezado a darle plátano, stop al plátano, ¿eh? Y bueno, como es un alimento, el plátano, que tiene unos niveles de azúcares bastante altos, pues a ciertos perros, y especialmente en los cachorros, pues les puede provocar cuadros de hiperactividad. Es la clásica intoxicación por azúcares. El azúcar no solamente provoca la diabetes, sino que, y esto pasa también en los niños, cuando comen mucha azúcar, se exacerban, se ponen hiperactivos. Pues a los perros les pasa igual. ¿Y qué cantidad de plátano le podemos dar a un perro? Pues, por ejemplo, si cortáis rodajas de no más de un centímetro, pues a los perritos de las razas más pequeñas, como máximo dos, y no todos los días. Un par de días o tres a la semana, como máximo. Si es un perro ya de raza mediana, pues le podéis dar ya cuatro o cinco. Y un perro de raza grande, pues ya prácticamente le podéis dar el medio plátano, o incluso un perro de muy grande, es un plátano entero. Me parece incluso excesivo, pero es lo que recoge la literatura, que se puede llegar a dar un plátano entero. Yo nunca lo recomiendo tanto.